Bien, gracias, Yerlian, gracias a los muchachos que nos hacen posible llegar hasta ustedes, los técnicos, la gente que está en el máster, a todos ellos, muchas gracias. Miren, el fin de semana vimos la noticia de que se estaba solicitando sangre AVEP negativa para la magistrada Rosaina Reyes. No se ha dicho exactamente, ni yo he sabido exactamente, cuál es la dolencia que tiene la magistrada Rosaina Reyes, pero lógicamente Rosaina Reyes es una de las ministerios públicos más conocidas del país, sobre todo que Rosaina hizo su trabajo de fiscal en el Distrito Nacional, sobre todo trabajando el tema de NNA, de niños, niñas y adolescentes. Y entonces, por esa actitud corajuda que siempre ha manifestado la magistrada, se hizo famosa, se hizo muy conocida porque iba a los lugares públicos donde estaba prohibido que entraran menores y los sacaba. Y luego venía el tema con los padres y esas cosas. Ahora parece que está en una situación de salud y hay que darle seguimiento a la salud de la magistrada Rosaina Reyes. Por cierto, en ese mismo orden también fue ingresada en el Hospital Plaza de la Salud, la magistrada Doña Miriam Germán, Procuradora General de la República, aquejada de un malestar general y probablemente sospecha de COVID, aparentemente. Se sospecha todavía, no hay nada en concreto ni nada cierto. Pero, indudablemente que ante la situación del rebrote que ha habido en muchísimos lugares geográficos de la República del COVID-19 y la situación de la pandemia, pues indudablemente que hay que pensar que pudiera ser eso porque a mucha gente le ha dado el COVID-19 y le seguirá dando. Porque esto que ustedes acaban de ver, esto por ejemplo que hacen estos irresponsables influencers, supuestamente influencers, dice Yerian Antigua, ella es una influencer y yo no sé lo que realmente, si es músico, es influencer, ¿qué es lo que es la perversa Yerian? Francamente yo no la, no, no, de verdad, de verdad, no, no, no. Tú no sabes. No, no, debe ser influencer de YouTube. Ok. Ahora hay muchos. Bueno, la cuestión es, la cuestión es que es un acto de irresponsabilidad y no solamente de ella como, si es influencer tiene algún liderazgo dentro de cierto segmento social, entonces ella tiene que preservar su liderazgo, o sea, tiene que cuidar a la gente que lo sigue y eso que está haciendo no es una manera de cuidarlo, sino todo lo contrario. Entonces, es lamentable que estemos viendo este tipo de cosas, o sea que, por supuesto, si siguen así las cosas, nosotros en enero tendremos una situación bastante grave en la República Dominicana. Fíjense que estamos en el número decimosegundo de los países latinoamericanos con relación a los contagios del COVID, con relación al fallecimiento de gente por el COVID. Somos el número 12 de Latinoamérica. Eso y eso, eso es un número que nos preocupa porque somos una nación pequeña. Así es que hay que tomar en cuenta este, este tema. Fíjense. Finalmente, a propósito de la Procuradora General de la República, doña Miriam acaba de dictar, me imagino que antes de ser internada, por supuesto, acaba de dictar una orden general, una, eso tiene un nombre, se llama una instrucción general. Acaba de dictar una instrucción general en virtud de la ley 133.11, prohibiendo a los fiscales que hagan acuerdos de confianza, actos de acuerdo con la gente que tiene casos de violencia de género. Yo pienso que a veces las cosas se hacen con la finalidad de dar un impacto público, de dar un impacto mediático. En realidad, hay una cosa, yo no creo, yo no creo que en derecho, y sobre todo en este tema tan espinoso, tan difícil, que a cada rato se producen uno, dos, tres, cuatro acontecimientos en menos de una semana o en una semana, y entonces comienza todo el mundo a salir a poner, a poner traba, a tomar decisiones, pero eso básicamente es para los medios, porque luego eso vuelve y se distiende, se relaja, se desestresa el tema, y al desestresarse el tema, pues entonces las cosas siguen igual. Yo lo que pienso es que nosotros debemos de establecer en el tema de violencia de género intrafamiliar y sexual, oígase bien, un protocolo de actuación. La escuela del Ministerio Público... Ah, no, no lo hay. No, no, no lo hay, no lo hay. Lo que hay son órdenes particulares, específicas, donde el procurador de la corte, o la procuradora o procurador fiscal, o el procurador general de la República, como ahora lo está planteando, doña, mira, si hubiera un protocolo, ella no pudiera tomar esa decisión, porque el protocolo, me imagino, que tendrá establecido qué hacer en ese tipo de casos. Eso significa que no hay un protocolo. La escuela del Ministerio Público, a través del PARME, en una... no, el PARME no, es la... Una entidad española, el PARME es francés, es una entidad española de cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional, así se llama, trajo a unos expertos españoles en el tema, y se creó, y se planteó un protocolo para eso, que no se aplicó a nivel de todo el país. Yo entiendo que ese protocolo quedó solo en la escuela, como conocimiento, como... pero no se aplicó. Yo pienso que es necesario aplicar un protocolo, porque yo le voy a decir algo, ciertamente hay casos en los que no se debe llegar a un acuerdo, o sea, en los que un individuo que es... que está involucrado en un tema de violencia de género, salir a la calle es un peligro. O sea, es poner en peligro a la pareja, es poner en peligro a la víctima. Pero no en todos los casos esto se da. Los casos hay que verlos con... hay que verlos con muchísimo criterio profesional. Hay muchos casos incluso en que la actitud no se ha dado. Es más, yo conocí un caso. No voy a decir los nombres porque son profesionales, incluso el marido es actualmente miembro del Ministerio Público. Pero ocurrió que me llamaron como procurador, me llamaron a la casa a esta pareja de amigos para decirme que tenían problemas y la señora me mostró un golpe que tenía acá en la frente y yo le pregunté que si ese golpe se lo había propinado el marido, que también es mi amigo. Me dijo, no, eso yo me golpeé con la cama, en un forcejeo que tuvimos. Ok. Eso me lo dijo ella en medio de la situación, o sea, cuando estaba caliente todavía. Pues tú sabes lo que pasó? Que la situación siguió tensa en esa pareja y ella finalmente fue donde Domínguez Brito y le dijo que él la había golpeado y que ese golpe que ella tenía en la cabeza que todavía se le veía en la frente fue el que le dio un puñetazo. Cuando yo llego a la capital a una reunión que tenía en la procuraduría me encuentro coincidencialmente con el magistrado que por cierto era Ministerio Público en ese momento también y me dice, mira, ahí me acaba de pedir la renuncia el procurador. Digo, ajá, ¿y por qué? Dice, por el problema con un culano. Y yo entré y hablé con el procurador a la sazón Francisco Domínguez y le dije, mire, si usted lo cancela o hace que renuncie por eso que esa señora vino y le dijo usted va a cometer una injusticia porque eso no es verdad. Y le conté lo que me había pasado. Si hubiese sido verdad que el golpe hubiese sido él que se lo propina en el momento en que estaba más caliente y comenzando prácticamente el problema ella le hubiese dicho no fue él que me dio y no me dijo nada. Lo que quiere decir que también hay que tomar en consideración que a veces las mujeres manipulan más las mujeres que los hombres manipulan y digo yo, más las mujeres que los hombres porque las mujeres son más víctimas que los hombres. Entonces, en definitiva hay que tomar en cuenta este tema. Este tema tiene muchas aristas y una arista de ese tema es el hecho de que sentimentalmente a veces una mujer cuando quiere hacerle daño a un hombre también lo hace. No siempre, a veces. Ahora bien, el tema de la violencia de género tiene que tener un protocolo. Que el Ministerio Público sepa cómo actuar en cada caso. que la asesoría psicológica tenga que dársele a todo individuo que llega producto de un caso de este tipo para ver qué es lo que está pasando. Y además que cada caso no es igual. Exactamente. Cada caso no es igual. No puede tratar todos los casos de... No, no, pero claro y aquí se tratan todos iguales y a veces hay tipos que no han hecho nada prácticamente. Tú ves, que lo que han hecho es amenazar a su mujer o decirle pues una pareja que vive junto tiene obligatoriamente que pelear alguna vez y si no pelean que se divorcien porque no se quieren. Exacto.